El momento tiene que ver con la causa de espionaje ilegal, así están viendo a quien era el titular de la AFI en el gobierno de Cambiemos, Gustavo Arribas, quien ha solicitado permiso para viajar a Brasil. Vanessa Petrizo con los detalles. Sí, pidió permiso para viajar a Brasil y a Europa, recordamos que Gustavo Arribas está procesado por espionaje ilegal que se conoció durante el gobierno de Mauricio Macri, y además está citado a ampliar su declaración indagatoria. Ahora en una presentación que hizo ante la justicia Lomas de Zamora, él argumenta que tiene que viajar primero a Brasil y después a Europa. Los argumentos que da es que en Europa se abrió el libro de pases de futbolistas profesionales en las ligas europeas y él se dedica a la representación de futbolistas. En este momento dice que él, por ejemplo, está representando al jugador brasileño Alan Márquez Loureiro y que el club inglés Everton está negociando la adquisición del pase del futbolista que actualmente está revisando en el Napoli. Por eso, bueno, él tiene que viajar lo antes posible, si puede ser estos días en agosto hasta el 20 de octubre por lo menos, porque es el momento de negociación de los pases y de la, digamos, el laburo en lo que es la Liga Europea. Y ese es el argumento que dio en un escrito que presentó a Rivas ante la justicia para poder salir del país, para que lo dejen salir del país, porque él tiene prohibición, obviamente, ¿no?, al estar procesado. ¿Y puso un plazo allí de viajar por tantos días, un mes, dos meses, quince días? Puso el plazo de viajar hasta el 20 de octubre, o sea, él lo que quiere, no acompañó pasajes porque dice que está dispuesto a hacerlo en un vuelo privado y lo que dice es que por lo menos tiene que ser hasta finales de octubre, porque ahí se cierran los pases, las ligas europeas. Bueno, explicó ahí cuál es su trabajo y además, bueno, subrayó el tema de los vínculos familiares porque la familia de él viajó ahora en agosto a Brasil, porque es ahí donde viven. También recordamos que él vivía en Brasil antes de asumir como titular del ágil durante el gobierno de Macri. Entonces, él, bueno, argumenta que tiene que fomentar los vínculos familiares con su mujer y sus vínculos que viven en Brasil y después, bueno, es el único sostén de familia. Esto dice textual en escrito y tiene que trabajar con el tema de los pases de futbolistas. Bueno, citó puntualmente el tema del jugador brasileño, Alain Márquez Loureiro, que revista en el Napoli y él lo representa y el club Everton está negociando la adquisición del pase. Bien. Veremos qué dice la justicia, ¿no? Por lo pronto, te cuento que los fiscales del caso de espionaje ilegal se opusieron. Obviamente tiene que, está citado a indagatoria por el espionaje que se cometió durante el gobierno macrista a numerosas personas, ¿no? Tanto propios del gobierno de Macri como ajenos. Y además ya está procesado, ¿no? Tiene un procesamiento. Él dice que no está firme este procesamiento, que todavía falta la ratificación de la Cámara de la Plata, pero que, bueno, que se lo tiene que autorizar porque es su trabajo y él es la única persona que sostiene a la familia. ¿Y los fiscales argumentaron la oposición? Sí, sí, los fiscales dicen que hay riesgos procesales y que no correspondería a qué viajes, sobre todo teniendo en cuenta que se aproxima una indagatoria, una indagatoria que está ordenada, todavía no hay fecha porque va a estar por Zoom, pero tiene que estar para el momento de la indagatoria. O sea, el juez Juan Pablo Augé, que es el juez que está interviniendo actualmente, tiene que poner la fecha y esto va a ser en forma inminente. Recordamos que Augé solicitó, ordenó ya la indagatoria de Arribas, de Silvia Magdalani, de numerosos agentes, de Darío Nieto, el exsecretario de Mauricio Macri. Y, bueno, Arribas está en toda esa lista de indagatorias también y tiene que presentarse, por Zoom o lo que sea, tiene que presentarse. Así que los fiscales que opusieron, de todas maneras, la última palabra la tiene el juez, ¿no?, si le autoriza viajar por razones de trabajo. ¡Suscríbete al canal!